Tras el aseguramiento de cuatro camionetas abastecidas con hidrocarburo, presuntamente ordeñado de ductos de Pemex, huachicoleros protagonizaron un enfrentamiento con policías de Hidalgo. Los hechos ocurrieron en inmediaciones de la colonia del Bosque, del municipio de Tlaxcuapan, donde por lo menos medio centenar de personas pretendieron impedir el aseguramiento del combustible confiscado. En los hechos se registraron disparos, por lo que a la zona se desplegó personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que obligó a los agresores a replegarse y finalmente permitir el aseguramiento de cuatro vehículos. La casa del periodista Jorge Ruiz Vázquez, quien fue asesinado el viernes en el municipio de Tlaxcuapan, Veracruz, había sido atacada tres veces, revela la Asociación Periodistas Desplazados. La organización dio a conocer que el reportero también había sido amenazado de muerte. Durante una jornada de búsqueda de indicios en Reynosa, Tamaulipas, sobre personas desaparecidas, fueron localizados en un predio algunos fragmentos óseos que ya son analizados por peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Los estudios determinarán si los restos óseos pertenecen a personas, su temporalidad, las probables causas de muerte, sexo y si existe alguna coincidencia genética con las muestras de familiares de personas que han denunciado desapariciones. En la jornada de búsqueda estuvo presente personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado. Yo no he pagado para buscarlo y aquí estoy, si él está vivo, lo estoy esperando porque realmente necesito saber qué fue lo que pasó de mi hijo. Y aquí estoy luchando por la búsqueda de mi hijo. Es la primera vez que en la historia en Tamaulipas que familiares y autoridades llevan a cabo la búsqueda de cosas clandestinas y más estamos llevando a cabo aquí en La Ribereña, que es un lugar donde por indicios o elementos que tiene la Fiscalía General del Estado y la Comisionada Central de Búsqueda de Personas se determinó que pueden existir elementos subindicios de cuerpos humanos. Ahorita están trabajando las diferentes autoridades en el área, ya están resguardados varios lugares, entonces significa que han encontrado algún indicio que hace presumir que hay restos humanos en este lugar. Yo le he pedido tanto a Dios que quiero encontrarla como sea, porque esté muerta, para tener un lugar de ir a llorar. ¿Por qué? Esta desesperación que él se siente a veces, ¿verdad? Ya queremos que termines. Ojalá mi hija esté viva en alguna parte, porque siempre uno pierdo la fe de encontrarla en la vida. ¡Viva! 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 ¡Viva!